Música ¿Qué pasa locos? Hoy vamos a tratar de explicar el trasplante de este Carmona A ver si esta vez no se nos corta el vídeo y podemos hacerlo Vamos a hacerlo rápido y explicando todo Para que a todos ya les quede claro lo que es un trasplante Así que nada, vamos al libro Vale, los materiales que vamos a utilizar son Los alambres de 2 milímetros de bonsai Para 2 milímetros o 2 milímetros y medio, no hace falta Da igual la medida, no tenéis que liaros con eso Para poner las rejillas Rejilla de este tipo también, 2 En este caso porque tiene 2 agujeros en la maceta Esta es la maceta en la que lo vamos a poner El tenedor o kumade Las tijeritas para podar raíces La tijera corta alambres Y los alicates Luego también un palito Sustrato En este caso yo utilizo a cada maikirium A cada maikirium Y kirium 30 Una palangana o cualquier recipiente para poner el árbol en agua A remojo Y ya está Así que vamos con ello Bien pues ya estamos aquí Si no queréis ensuciar el sitio donde estéis También os recomiendo que uséis una bandeja Como esta que tengo yo aquí Así que nada Lo primero que tenemos que hacer Es preparar la maceta ¿Cómo se prepara la maceta? Pues Cogemos las rejillas La ponemos en el agujero Yo ya las tengo cortadas Vosotros tendréis que hacerlo Si no lo tenéis Y preparamos un alambre así En forma de U Lo pasamos De esta manera Y lo abrimos ¿Veis? Con esto Ya lo tendríamos anclado Lo mismo en el otro Este alambre que sobra Lo podéis cortar Tened en cuenta que en el bonsai Siempre que podamos Hay que tener en cuenta la estética Tened en cuenta la estética Tened en cuenta la estética Más cositas Más cositas Ah Nos hará falta también Se me olvidaba de deciroslo Alambres para anclarlo Así que Voy a por ellos Bien Pues ya estamos aquí de vuelta Ya tenemos Nuestros dos alambres Para anclarlos Vamos a ponérselos Vamos a ponérselos Pasamos uno por un agujero El otro por el otro Miramos que debajo esté bien ¿Veis? Así Y ahora lo mismo En forma de cruz De X Este segundo que he cogido Va un poquito más justo Pero para este árbol Pienso que será suficiente ¿Cómo sabemos cuánto alambre coger de este? Lo iréis aprendiendo con el tiempo Más o menos coger un poquito más de la maceta ¿Veis? De una forma así Este le hubiera faltado un poquito más Más vale que os sobre Y coloque os sobre Esos trocitos Los guardáis luego Para hacer horquillas Aquí Todos aprovechan Así que nada Por cierto Este árbol Es el que salía en el vídeo De cuatro conceptos a tener en cuenta Para tu primer bonsai Ahí arriba Os dejo el link Y En vídeos relacionados al final de este vídeo También Bien Pues nada Ahora Vamos a peinarlo Este árbol lo tuve aquí Me lo dieron por exceso de De riego Y estaba No tenía casi hojas Ahora ha empezado a brotar Yo he visto que tiene fuerza El árbol Que está creciendo fuerte Y por eso Lo voy a trasplantar Normalmente Como norma general En todos los bonsais ¿Cómo sabemos cuándo lo podemos trasplantar? Normalmente se hace en primavera Pero pasada la primavera Como es ahora Aún podemos Trasplantarlo Siempre que el árbol Se mueva con fuerza Si veis que el árbol Crece fuerte Podéis trasplantarlo Simplemente Otra cosa más A tener en cuenta Tiene que estar sano Nunca trasplantéis un árbol Está enfermo O no sabéis lo que le pasa Sobre todo Tiene que estar sano ¿Cuántas raíces Tenemos que cortar? Normalmente Se suele decir Que se corta Un tercio De las raíces Aunque están bastante Podridas Pero Tampoco nos vamos a pasar mucho Quitándole Tiene muy poca raíz Está el árbol Aunque tiene un Un buen nevali El nevali Es la parte de abajo De un árbol Os lo voy a explicar Un nevali Es la parte de abajo Tiene que tener siempre La regla principal Que tiene que tener un nevali Es conicidad Forma de cono Siempre A más A más ancho Más bonito queda Pero bueno Mientras tenga conicidad Es válido En mayor o menor medida Pero siempre conicidad Voy a enseñaros de cerca Cómo han quedado las raíces Veis Aquí podéis ver Las raíces El cepellón Que le hemos dejado Para lo que es el árbol No es mucho Pero tampoco es poco Está bien Un tercio aproximadamente Le hemos quitado Tampoco os liéis mucho con eso Vale Pues seguimos con el trasplante Ahora vamos a dejar Un poquito el árbol A remojo Estas raíces Están muy secas Aunque los trasplantes Hacen con la tierra seca Porque sale mejor Pero así también Le quitaremos Parte del sustrato Que tiene Vale Madre mía Que se encasquilla La manguera Vale Vamos allá Lo dejamos ahí Vamos a echar un poquito De sustrato Esto lo apartamos Por cierto Para el que se pregunte ¿Por qué se hace el trasplante A un bonsai? Siempre lo tenemos En la misma maceta Y lo tenemos Con el mismo sustrato Un árbol No puede estar así Eternamente El sustrato Se desgasta Pierde sus propiedades Por lo tanto Hay que cambiarlo Hay que renovarle O bien Maceta más grande Si tiene mucha raíz Y el árbol Ha ido muy bien Y ha invadido Todo de raíces O bien Podemos recortar raíces Y volverlo a meter En la misma Yo en este caso Lo voy a poner Una más grande Porque quiero que este árbol Se desarrolle mejor Para que no le vuelva Va a pasar lo mismo A la persona A su dueño A la persona que lo tenía Así que Esa es la principal explicación De por qué los trasplantamos Aparte En este caso El sustrato era muy malo Y también queremos cambiar El sustrato Es uno de los motivos De este trasplante A quitar esta raíz Bien Así va bien Yo el diseño Que le quiera hacer Su dueño No lo sé Pero Se lo voy a hacer Como yo creo Para que luego Él ya Pueda hacerle algo En un futuro De todas formas Si algún día Lo plantáis mal Siempre En un futuro Podéis Volverlo a trasplantar Y ya Posicionarlo bien Eso Es lo de menos Es importante Pero No es un grave problema Tiene solución Esto Cogemos Tiramos Y giramos Cogemos Tiramos Y giramos Cogemos Tiramos Y giramos Así Hasta que notemos Que el alambre Sujeta al árbol Y lo mismo Con el otro Luego Lo enseñaré también De cerca Para que veáis Como queda Cogemos Tiramos Y giramos Cuando levantamos El árbol Y el árbol Se mantiene Con la maceta Está perfecto Así que Vamos a verlo Más de cerca Veis Como queda El alambre Ahora Todo esto Sobrante Lo cortaremos Este Y el otro Lo cortaremos Así No sé si se ve Ahí se ve Por ahí Y lo mismo Con este De detrás Todo esto Que sobra Así que Voy a cortarlo Bien Pues como os he dicho Vamos a cortar El alambre Que sobra Siempre sin pasarnos De cortarlo Mucho Mucho Si no Se nos quitará Y nos tocará Volverlo a poner En cuidado De no lastimar Una rama Y el árbol Vale Perfecto Y ahora echamos El sustrato Que falta Que tiene de bueno La calama y el kirium Que es un sustrato De mayor calidad Más drenante Y el árbol Lo va a agradecer muchísimo Ahora Con el palillito Le damos Para quitar Las bolsas de aire Esa es la función Del palillito El sustrato Que se nos caiga Luego lo podemos recoger Para otro trasplante La calama y el kirium Muchos diréis Que es cara Pero Si le miras La funcionalidad La barbaridad Del tiempo que dura No es cara Porque ya este árbol Aquí Ya lo puedo tener 10-15 años Así que No es caro Aunque te gastes 20 euros 30 euros O lo que te tenga que costar Depende como sea El saco O la cantidad Que compres No va a ser caro Y tu consejo Para vivir Mucho mejor Yo le aconsejo Muchísimo Yo llevo probándola Desde el principio Y va perfecta Esto que yo hago así Se haría realmente Con un cepillito Y tal Yo no tengo Me tengo que comprar uno Y lo haré con eso Pero bueno Lo podéis hacer un poquito Con la mano Dejarlo bien planito Y ya está Bien Yo lo veo Así que Vamos con el reo Bien pues ya estamos aquí Ya podéis ver El árbol más de cerca Y así podéis ver Como lo regamos Es simple Podéis mojar las hojas Sin miedo Le damos un riego En abundancia Y como siempre os digo A partir de ahora Estará 15 días En la sombra Y protegido de las corrientes Del aire Eso siempre Para todos los trasplantes Es la norma general Si seguís esa norma Os irá todo bien Que en vez de 15 Lo tenéis 3 semanas Como siempre digo También Pues 3 semanas Y si podéis En vez de pasarlo A sol directo Lo pasáis a medio sol Medio sombra Que no le dé el sol directo Muchas horas Y las horas más eso Y poco a poco Las horas más flojitas Y poco a poco Lo vais adaptando Al sol Tenéis que regar Hasta que el agua Salga limpia Por los agujeros De drenaje Tiene que salir En abundancia Y limpia Ya lo mostré En otro vídeo Pero Prefiero mostrarlo Más veces Para que quede bien claro Luego también dije Que mi regadera Es una Es una garrafa Con el tapón perforado Podéis haceros eso también Si no Podéis comprar una regadera O lo que sea Para economizar O lo que sea Bien Esto ya está Perfecto Pues nada Ahí lo tenéis Ha quedado perfecto Ahora la sombra Como ya os he dicho 15 días Y protegido del aire Y ya está Y cuando pasen 15 días Ya podremos abonarlo Y empezar a pasarlo al sol Poco a poco siempre Bueno Que se vuela Bueno pues nada Ya sabéis Si queréis ver más vídeos Lo podéis poner un buen drive Chau 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 Gracias por ver el video.